La gente no estaba. Bueno, aquí estoy con Eduardo, nuestro segundo paciente. ¿Cómo te encuentra? Bien. Bien, porque estaba muy re malísimo. ¿Y ahora cómo está? Es tu tío. ¿Está contento? Claro que no voy a estar contento. ¿Eh? Porque nosotros empezamos contigo antes y no. No voy a ni caminar, ¿verdad? ¿Ahora puedes caminar bien? Hombre, claro. Camina, camina buen hombre. Lo que pasa es que me puedo liarar porque no vuelvo. Hombre, esto está fresco. Claro, la herida de la espalda duele. Pero, ¿te ves la pierna como antes? ¿La pierna te duele? No, la pierna. La tengo como desde lo de antes. Dolorilla. Pero no me duele. No te duele, ¿verdad? Como agujeta, ¿verdad? Eso es. Bueno, él está operado de otra hernia extraforaminal también. Y bueno, ya está. Ahora está libre este hombre. Mi padre tiene 74 años ya, que es mucho más. Pero bueno, pero no pasará. Mucha obra hecha. Mucha obra hecha. 50 años de obra. Que eres muy travieso, me dijo tu hija. Te hace muchas cosas. A mí me tiré. ¿Cuántos años? ¿En dónde? En la arquilla. ¿Eh? ¿Trabajando? En el hospital de la arquilla. Ah. En eso que ella tiene. En el hospital. Ya está ya, la verdad. Sí, pues eso es. ¿Pero tú estás contento? Hombre, no voy a estar contento. ¿Eh? Bien, hombre. Mira, marido. Bueno, ya está. Es libre. Adiós. A todos. ¿Cuándo que venís? ¿Para el punto? Bueno, yo le cuento después de que cerremos a esta gente. Despíate a la gente que está aquí mirándonos. Nos despedimos de ellos. Adiós. Chao a todos. Adiós. Adiós. Adiós.